Hoy la idea es hablar un poco sobre el tercer Bessamigdash, el tercer templo de Jerusalén, de Jerusalén. Pero para eso vamos a empezar a hacer un resumen general de todos los santuarios. Y vamos a empezar con el tema de que, en principio, Hashem, Dios, ordenó a Moishe y al Yudim, en el desierto, que construyeron un santuario y les dio las especificaciones, cómo debe ser ese santuario. Todos los santuarios posteriores, tanto los distintos Mishkanim como los Bateamigdash, tienen un modelo básico. Como dice el Rambam, que tiene que ser, tiene que haber tres niveles. Un, vamos a empezar de abajo hacia arriba, tiene que haber un patio, digamos, un Hatser, que es como un patio alrededor del templo. Y después tiene que estar el Eijal, que es la construcción donde está el templo, que eso incluye, tipo, un hall, un Kodesh, el santuario, y después el Kodesh Akodeshim, como se llama normalmente, santo santuario. Todos tenían lo mismo, en eso todos eran iguales. Tanto el Mishkan, los distintos Mishkanim, como los Bateamigdash, los templos de Jerusalén. Pero vamos a empezar por el comienzo. Mishkan, santuario que los judíos hicieron en el desierto. El Mishkan se construyó cinco veces, tuvo cinco modelos distintos, no modelos distintos, sino cinco construcciones. En total, todos los santuarios, incluyendo los Mishkanim y los Bateamigdash, tuvieron un periodo de 1309 años. 410 el primer Bateamigdash, el primer templo, 420 el segundo, y los distintos números, como vamos a decir, de los distintos Mishkanim, santuarios móviles, o a veces será fijo, en total duraron 1309 años. Vamos a empezar por el Mishkan del desierto, el santuario del desierto. Tenía un patio que medía 50 metros por 25 metros, o sea, 1250 metros cuadrados. Y el santuario en sí, que estaba dentro de ese patio, medía 75 metros cuadrados, porque tenía 15 metros de largo por 5 metros de ancho. El valor, es un dato interesante nomás, el valor era alrededor, tenía, se usó alrededor de 1300 kilos de oro para construirlo, porque está escrito que eran casi 30 kikar de oro, un kikar del Kodesh, son 45 kilos de oro, por lo tanto, si hacemos la suma, da 1300, y al valor del oro que voy, está más o menos 55, 56 mil dólares el kilo, estamos hablando de que alrededor de 70 millones de dólares costaría hoy, digamos, hacer el Mishkan. El Mishkan del Midbar estuvo 39 años yendo por el desierto, y la propiedad era que era móvil, desarmable y armable, como sabemos. Después, que los judíos entraron a Israel, a la tierra de Israel, entonces ahí construyeron el Mishkan en Gilgal, durante 14 años. ¿Por qué hay 14 años? Porque esos 14 años llevó el tiempo de conquista y división de la tierra de Israel, con Yoshua y el Azar, la Kohen. En ese Mishkan había una propiedad, que no estaba el Aarón, Abrit, no estaba el Arca. ¿Por qué? Porque el Arca iba con ellos a las guerras. Por lo tanto, no estaba dentro del Mishkan. Después de esos 14 años, se construyó un Mishkan en la ciudad de Shiloh, que duró 369 años. Ese Mishkan fue, la época de Mishkan ese, de ese santuario, fue a lo largo de todos los jueces, los Yostim, hasta Elí y Shmuel Anabí, que estuvieron en esa época. Tiene una propiedad, era una construcción de piedra fija ya, no era móvil ni desarmable. Y tenía dos nombres, Bet Hashem, la casa de Dios, y Oel, también se llamaba Carpa. ¿Por qué se llamaba Carpa? Porque no tenía un techo construido de material, sino que eran los mismos techos que tenía el santuario del desierto, de telas y de cuero, era ese mismo. Este Mishkan duró, como dije antes, 369 años, hasta que se destruyó. ¿Cuándo se destruyó? Cuando al final de la época de Elí, ya estaba el profeta Shmuel, los judíos hicieron una guerra contra los Bistim, los filisteos, y se llevaron el, como siempre, el arón abrita, el arca, para la guerra. Pero los filisteos capturaron el arca y ahí también murieron en esa guerra los dos hijos de Elí. Cuando Elí se enteró, eso le falleció por el dolor que eso le causó, no tanto por los hijos como porque el arca fue capturada. A partir de ahí dejó de existir el Mishkan Shiló. El Mishkan Shiló es la famosa historia de Hanna que fue a pedir para tener un hijo, que era Shmuel Anabí. Después ese Mishkan pasó a Nov y a Gibón, dos ciudades. En Nov estuvo 13 años. Tampoco estaba el arca, porque el arca estaba, la habían capturado los Plishim. Y después estuvo en Gibón. Gibón es la ciudad donde Yeshua paró el sol, como dice Shemesh ve Gibón dom, vi adéach ve eme camal. Y ahí estuvo durante 44 años. Tampoco estaba el arón ahí, porque si bien los Plishim, los filisteos, devolvieron el arón, quedó en la casa de un... de cierta persona por un tiempo largo, hasta que dos vitaminas después el rey David lo recuperó. Entonces, estos son los cinco Mishkanim que existieron. Los cinco santuarios móviles o fijos que existieron antes de construir el Betamigdash. Uno, en el desierto. Ese mismo después estuvo en Gilgal, 14 años. Después se construyó uno de piedra ya de materiales en Shiloh. Después 13 años en Gibón, otra vez en Mishkan Móvil. Y después 44... Perdón, en... Y después 44 años en Gibón, que también era el mismo Mishkan. A partir de ahí, David Amel, la guerrería David, decidió construir un Betamigdash. Un templo fijo, ya que sea eterno. O esa era la idea, por lo menos. Para eso, David Amel no lo construyó al final, porque Hashem le dijo, vos tenés las manos ensagrentadas, porque él hizo muchas guerras, muchas conquistas de los pueblos alrededor. Y por lo tanto, Hashem le dijo, vos no vas a construir el Betamigdash, tu hijo lo va a construir. Lo único que sí, le dio, a través del profeta Natán, le dio todo el plano, cómo tiene que ser el Betamigdash. Y esto está descripto en Sefer Melahim, ahí está descripto cómo tenía que ser el primer Betamigdash. Lo que sí hizo David Amel, acopió los materiales necesarios para construir el Betamigdash. Esa copia incluía miles y miles de kilos de oro, cobre, plata, obviamente piedras y maderas, y todo lo necesario para la construcción. O sea, cosa que no haga falta nada para que se pueda construir ese templo, el primer Betamigdash, el primer templo en Jerusalén. Su hijo Shlomo fue el que lo construyó finalmente, como está extraído en Sefer Melahim, se inauguró. Lo único que no tenía ese templo era un Esrat Nashim, un patio de mujeres, como vamos a ver más adelante. Sí tenía un Azhará, un patio donde estaba el Mizbeah, que estaba el altar para las ofrendas. Y también tenía un Ulam y tenía un Kodesh y un Koshyakodashim. Tenía el hall de entrada y tenía el santuario y el santo santuario. Y ahí sí ya estaba el Aron Abrit. O sea, los utensilios que se usaron en el primer Betamigdash eran los mismos que hizo Moshe Rabbeinu en el desierto. De ahí pasamos al segundo Betamigdash. El primer Betamigdash duró 410 años, fue destruido por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Antes de que se destruya, tenemos que decir que el rey Oshiau agarró, como él sabía que ya se venía la destrucción del templo, ya los profetas, Hashem a través de los profetas, había advertido que se iba a destruir el Betamigdash. Entonces, 50 años antes, más o menos así dice el Tanaj, 50 años antes de la destrucción del Betamigdash, ordenó a los Leviim que escondan el Arca Sagrada bajo, en túneles o en lugares ocultos, bajo el Betamigdash, bajo el templo. Esos túneles fueron construidos originalmente por Shloma Melech, porque Shloma Melech también vio, con Ruaj Hakodesh, que el Betamigdash se iba a destruir, entonces construyó esos lugares para ocultar el Arca ahí. Como dice el Rebe, que el Arca realmente, que Shloma Melech construyó dos santuarios equivalentes, uno arriba, en la superficie, y otro en lo profundo de la tierra. O sea, construyó dos lugares para el Arca, uno en la superficie a la vista, y otro oculto abajo. Por eso la santidad del lugar sigue existiendo, porque el Arca está abajo, en su lugar que Shloma Melech construyó en caso de que se destruya el templo de la superficie. Segundo Betamigdash, después de 70 años de exilio en Babilonia, en Babilonia, Ezra y Nehemiak construyeron el segundo templo de Jerusalén. Este segundo templo tuvo dos épocas. En total duró 420 años. Y tuvo dos épocas. Primero voy a decir que en el segundo templo faltaban cinco elementos, que no estaban en el primero. El Arca quedó oculto en su lugar. Los Urim y Tumim, que era un escrito en un pergamino que iba dentro del Hohen, dentro del pectoral del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, con el cual se le podía preguntar, hacer preguntas a ese Hohen, ese pectoral que tenía las doce piedras preciosas con los nombres de los tribus, se tenía todas las letras del Alesbet, iluminaban esas letras cuando se le preguntaban y daba la respuesta a la pregunta que se le hacía. No se le podía preguntar cualquier cosa. Era solamente para preguntar cosas que tenían que ver, inherentes a todo el pueblo judío. Por ejemplo, si era la guerra con un pueblo X o no era la guerra, o cosas por el estilo, pero no cosas simples. ¿Qué número vas ahí en la lotería, por ejemplo? Tampoco estaba la presencia divina en la misma forma que estaba en el primer templo. Si bien había presencia divina, porque si no, por eso no se podía entrar al santo santuario tampoco en el segundo templo, pero la presencia divina del primer templo, el Taña explica al final de los últimos capítulos de Likutea Marim, de la primera parte del Taña, me explica ahí cuál es la diferencia entre la presencia divina del primer templo a la presencia divina del segundo templo. No vamos a explayarnos en eso, pero vamos a decir resumidamente que la presencia divina del primer templo venía directamente del mundo de la Chilut, que es un mundo superior, muy elevado, y la presencia divina del segundo templo venía de un mundo más bajo. Por lo tanto, no era una presencia divina tan evidente o tan fuerte, por decirlo de alguna forma, como la primera. Tampoco había ya más profecía. Los últimos profetas vivieron la primera etapa de la construcción del segundo templo y ellos indicaron ciertas cosas, como había en el primer templo, para saber dónde tiene que estar el altar y otras cosas. Y tampoco el fuego del primer Betamigdash. El fuego estaba sobre el altar, sobre el Mishmead. Está escrito que el fuego que bajaba del cielo y consumía las ofrendas en el primer templo tenía la forma de un león de fuego. En el segundo templo tenía la forma de un perro o de un lobo. También había un fuego, pero no era ya tan intenso como en el primer templo. Unos cien años antes. Bueno, en el Interim ocurrió el hecho de que fue conquistado por los grecos sirios y con Antíocos y todo el maíz de Hanukkah, como los Hashmonaim volvieron a recuperar el templo y reinaugurarlo. Pero eso fue unos doscientos años antes que se destruya. Cien años más o menos, ciento doce para ser exactos, gobernaron los Hashmonaim, los descendientes de los Hashmonaim, de los macabeos. Y los últimos ciento doce años reinaron, se consideraban desidentes de Macabeas, pero no eran desidentes de Macabeas, eran desidentes de Ordus o Herodes, que él, ciento doce años antes de la destrucción del templo, él refaccionó el templo totalmente, lo hizo totalmente nuevo. El pueblo judío ya estaba bajo dominio romano. Pero él igual refaccionó el templo sin permiso, hasta tal punto que el Talmud dice que el que no vio la belleza del templo de Ordus, de Herodes, no vio una construcción linda nunca. Era un templo muy, muy lindo. Ese templo, como dijimos, duró cuatrocientos veinte años hasta que fue destruido por los romanos. Ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo estaba más o menos construido ese templo? ¿Cómo, de dónde sacaron? Vamos a ver, el primer Betamigdash, el primer templo, Hashem le dio los planos a David Amel, a Jalre y David, a través del profeta Natán. Pero, ¿el segundo templo de dónde sacaron? Bueno, hay una profecía de Yehezkel o Ezequiel que Hashem le hizo un paseo virtual. Ya existía la virtualidad en esa época. Un paseo virtual por Yerushalayim y el tercer templo. Y está descrito en los capítulos, creo, si no me equivoco, cuarenta y pico, cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro, por ahí, cómo tiene que ser el tercer templo. Ahí, Hashem le demostró cómo tiene que ser el tercer templo. Hay cosas que no están claras. Hay cosas que están claras y hay cosas que no están claras cómo tiene que ser el tercer templo. De hecho, el segundo Betamigdash se basó en cosas que tenía el primer Betamigdash y en cosas que están descriptas en Yehezkel, en Ezequiel, cómo va a ser el tercer Betamigdash. Hicieron una combinación de esos dos, del primero y el tercer templo, y así fue construido el segundo templo. El templo estaba emplazado en lo que se llama Arabait, la esplanada del Betamigdash, que era una esplanada donde la gente entraba y ahí al templo no se podía entrar, o sea, la parte principal del templo, no se podía entrar, o allá al Arabait no se podía entrar con zapatos, por ejemplo, o con un bastón o cosas por el estilo. Entonces había un lugar que Ordus Herodes lo construyó, que estaba cubierto con columnas, como una basílica más o menos, donde ahí la gente se descalzaba y hacía sus negocios también, ahí me imagino, entre ellos. Pero la esplanada del Betamigdash, sin contar ese agregado que hizo Ordus, que no se consideró Kadosh, esa parte, no se consideró santa, como todas las demás esplanadas del templo, la esplanada del tiempo tenía 500 amot por 500 amot, o sea, 250 metros por 250 metros. Y el templo estaba ubicado, no en el centro, sino más corrido hacia un rincón. ¿Cuál es la diferencia entre el tercer templo, que se va a construir el Zatashem pronto, y el segundo templo? Como dije antes, Hashem le hizo un recorrido virtual por el tercer Betamigdash, a Yehez, que es la de Ezequiel, y está descrito en Ezequiel cómo tiene que ser. Más o menos, después vamos a ver ahora enseguida unos... acá tenemos una imagen de cómo más o menos va a tener que ser, no se sabe exactamente. Ahora, la pregunta es la siguiente, lo que sí se sabe, por ejemplo, es que si bien va a tener las mismas condiciones del segundo y el primer templo, que tiene que haber un Hatser, o sea, un patio, y tiene que haber un Ulam, un Ejal, un santuario donde adentro de ese santuario está el Ulam, que es un Hol, y está el Kodesh, que es el santuario, y el Kodesh Akrodashim, que es el santo santuario, en eso no cambia nada, en los detalles hay muchas diferencias entre el tercer templo y los templos anteriores. Primero, la esplanada del templo. La esplanada del templo está escrito que va a tener tres mil amos, tres mil codos por tres mil codos, o sea, mil quientos metros por mil quientos metros. Estamos hablando de un kilómetro y medio por un kilómetro y medio. Gigante. Ahí vemos cómo va a ser más o menos, de acuerdo a la profecía de Hesky, cómo va a ser el modelo del tercer Betamigdash. Podemos ver ahí que hay el Arabait, ya pasó el Arabait, antes lo vimos, acá ya sería la Zara, ya sería el patio, ya estamos adentro del Betamigdash en sí. El Betamigdash va a ser todo de a cien, cien amot por cien amot, o sea, cincuenta metros, todo va a tener esas medidas. En el tercer templo, el Ezrat Nashim va a estar alrededor de todo el templo. Como vemos acá, todo alrededor. la muralla del templo, la muralla del templo, la muralla del templo, vemos ahí, va a ser muy alta, muy ancha, tres metros de ancho que va a tener. Arriba se va a poder caminar, no solo se va a poder caminar, sino que arriba va a haber muchas cámaras o habitaciones, llámenlo como quieran, donde van a servir para distintas cosas, como en el segundo templo que había una habitación donde se hacía la gemapanima, había otra habitación donde se hacían la ropa de los cuanima, había otra habitación donde se hacía, se salaban los cueros, se curtían los cueros, otra habitación donde se lavaban las vísceras de los animales, etcétera. Van a servir para distintos trabajos que se van a hacer en el Betamigdash. Vamos a ver ahora los portones, la diferencia de los portones. En el segundo Betamigdash los portones tenían 10 metros de alto por 5 metros de ancho. Acá van a tener portones muchísimos más altos. El portón va a tener 25 metros de alto, que si lo comparamos con una persona va a ser impresionante, como un edificio de 9 pisos, para que tengamos una idea. La altura de los portones va a ser esa. Y a los costados de los portones va a haber como unas palmeras, no reales, sino como de oro, como adorno. Después va a haber también, así como en el segundo Betamigdash había cuatro cámaras en el Esrat Najim, donde una era la cámara de los Nezirim, otra era la cámara de las maderas, la otra era la cámara de los aceites y los vinos. Ahora lo que es el Ulán va a ser de las mismas medidas que tenía el segundo templo. cien codos por cien codos por cien codos. O sea, cincuenta metros por cincuenta por cincuenta de alto. Así va a ser igual, eso va a ser igual que en el segundo templo. Ahora, ¿cómo se va a construir el tercer Betamigdash? Hay dos Shittot, dos opiniones. Rambam dice, que es un libro de leyes de la Jot, dice claramente que hay una mitzvah de construir el Betamigdash, que nosotros tenemos que construir el Betamigdash, los seres humanos tenemos que construir el Betamigdash. Entonces, de acuerdo al Rambam, lo van a construir los humanos. Otra opinión es que el Betamigdash va a bajar del cielo ya construido. ¿De qué quedamos? La Rambam, que es alajá, dice que tiene que ser construido por el ser humano, por los hombres. Hay el Midrash que dice que va a bajar del cielo. La opinión del Réve es que va a ser una combinación que el Betamigdash va a bajar del cielo incompleto con algunos detalles que van a faltar. Entre ellos, por ejemplo, los portones. Los portones los vamos a poner nosotros y con eso se termina la construcción, porque si uno construye una casa sin puertas, sin portones, falta todo porque cualquiera puede entrar. Está el portón, lo que hace que la casa esté completa. Entonces, nosotros vamos vamos a completarlo. Ahora, ¿dónde se va a construir exactamente el Betamigdash? Principalmente, ¿sí? Hoy, en el espacio que hay en el monte del templo, hay dos mezquitas. Muchos dicen en la mezquita que está, la que se conoce, la más grande, que está en la mitad detrás del corte de la maravilla, digamos, ahí hay una piedra fundamental, Ebn Ashtiyah se llama. Entonces, muchos dicen que ahí estaba el Aarón sobre esa piedra. Por lo tanto, ahí va a ser el Código de Shakodashim, el santo santuario. Otros dicen que no, que la piedra Ebn Ashtiyah ahí estaba apoyado el Mizveah, el altar externo. Por lo tanto, si el altar va a estar ahí, el Bita Migash va a estar en otro corrido un poco. Para terminar hay que decir que hay, como dijimos antes, hay tres niveles de Kdushé, de santidad. Primero tenemos el Mizveah, el altar externo. Después tenemos el Kodesh, donde estaba ahí el altar del incenso y la mesa y la menorá. Y después tenemos el Código de Shakodashim donde estaba el Arón Abrito. Y esas tres cosas también están representadas en el ser humano. El Arón Abrito, el Código de Shakodashim es el intelecto de la persona, que es lo que maneja todo. El Código que había menorá, yurján y el altar del... estaba el candelabro, la mesa y el altar del incenso, representa las tres emociones principales que son Gesed, bondad, burá, rigidez y tiferet, que son... Las otras se ramifican de ahí. Y el nivel del Mizveah Hagizón, de la Yará, donde estaba el altar externo, representa el maíz, la acción, porque ahí se hacían las ofrendas, era una acción. esos tres niveles que están en el Betamigdash están en nuestro propio Betamigdash interno que cada uno tiene y son los que acabo de decir. Hasta acá lo que tengo que decir es que pronto podamos ver todas estas cosas, el Betamigdash, el Shriji, no tengamos que estar haciendo cursos para ver cómo va a ser, cómo no va a ser, lo vamos a ver con los propios ojos y vamos a poder tener a Moshias con nosotros, al Rebe con nosotros, pronto en nuestros días.